lectura del santo evangelio según san marcos capítulos 1 versículo del 21 al 28 estando una vez en cafarnaún entró jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar y se asombraban de su enseñanza pues lo hacía como quien tiene autoridad y no como los escribas se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar déganos en paz jesús de nazaret viniste a destruirnos yo sé quién eres el santo de dios jesús le ordenó cállate y sal de él el espíritu maligno lo sacudió dio un terrible grito y salió de él todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban qué es esto una nueva manera de enseñar con autoridad hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen y enseguida se difundió su fama por todas partes alcanzando la comarca entera de galilea palabra del señor gloria a ti señor jesús un saludo muy cordial mis queridos hermanos de nuestra diosa y de tumaco esa semana la cuarta semana del tiempo ordinario nos hemos encontrado desde el domingo con la lectura del libro del deuteronomio capítulo 18 el salmo 94 la carta del apóstol pablo a los corintios y el evangelio de marcos que vamos a seguir leyendo nosotros en estos días de manera continua estamos en el capítulo primero se encuentra jesús en una sinagoga y tiene voz de profeta hace de profeta anuncia lo decía ya el libro del deuteronomio te de una palabra el profetismo la clave del profetismo en israel también pablo lo insiste el profeta el que anuncia el que lleva la palabra pero ya jesús no es sólo un profeta porque el profeta normalmente decía en nombre de dios como dice el señor hablaba en nombre de alguien jesús es la revelación del padre jesús en la presencia de dios en medio de nosotros y eso es lo que quiere explicar marcos como el dios del cielo se ha hecho presente en jesús y empieza a anunciar el reino de dios jesús no se anuncia a sí mismo jesús anuncia el reino de dios el reino de su padre y el anuncio pues va cargado de una serie de símbolos hoy se extrañan de esa autoridad de jesús una autoridad en lo que decía pero sobre todo una autoridad en lo que hacía y entonces se muestra esa casi ese combate espiritual entre jesús y este demonio no que le dice que que los deje quietos y él le dice sal fuera la figura del demonio se debe saber entender no era a veces el demonio se entendía también en el tiempo de jesús como algunas enfermedades psiquiátricas no no es lo mismo que diablo el diablo es la presencia del mal el demonio era la presencia de ciertas enfermedades que no tenían explicación pero jesús sabe entender el contexto de su tiempo y entonces le dice sal fuera libera este hombre del demonio y sobre todo lo libera el demonio y lo hace comunidad las enfermedades el pecado en el tiempo de jesús era un sinónimo de estar excluidos de la comunidad y entonces como vemos ahí la presencia del reino el reino nos incluye a todos el reino viene a anunciar la salvación a todos el reino viene a hablarnos de parte de dios y jesús anuncia ese reino jesús proclama ese reino y nosotros también debemos ser servidores del reino tenemos que ser testigos del reino nosotros también hemos recibido esa naturalidad de ser profetas desde nuestra desde nuestro bautismo somos profetas somos anunciadores pero anunciadores de que quizá muchos nos podemos preocupar por anunciarnos a nosotros mismos lo vemos en el mundo de hoy cada uno quiere sentirse como salvador los políticos los religiosos los artistas nos presentamos quizá a nosotros mismos nosotros debemos ser testigos y cuando yo soy testigo anuncio algo que vi experimenté que bueno que nosotros dejáramos actuar el reino de dios en medio de nuestras vidas y cuando el reino de dios actúe en medio de nosotros el reino nos toma posesión de sí y entonces nos volvemos servidores nos volvemos testigos del reino de dios estos tiempos que siguen siendo difíciles por la enfermedad por la pandemia por la violencia por las situaciones complejas que vivimos en nuestras comunidades que bueno nosotros dejar que dios actúe en nuestro corazón que dios venga a nuestras vidas y nos haga y nos permita ser servidores y testigos del reino de dios con la autoridad que nos ha sido dada no por nosotros sino por dios dios les bendiga y les acompañe en esta semana